Tiene a un joven detenido que se inicia con el robo de un auto, un auto que termina chocando contra un domicilio. Estamos hablando de San Pedro, allí ocurrió todo esto. Y un intercambio de balas, aunque suena así a un tiroteo, hay que decirlo en realidad, con la policía y una de las víctimas que estaba sindicada como quien había justamente robado junto a otros cómplices el vehículo. En el medio hay un joven acusado aparentemente de haber robado, de haber matado justamente a este joven. Y estamos en comunicación con Rafael Flyman, él es periodista de San Pedro y nos va a poner un poquito más de luz sobre este caso que nos llega aquí a Capital para entenderlo. ¿Cómo estás Rafael? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, un gusto saludarlos. Igualmente. Bueno, contanos cómo se inicia este incidente que termina con la muerte de este joven y posteriormente otro joven que es detenido y acusado de haber asesinado. Todo comienza alrededor de las 6 de la mañana en San Pedro, cuando en pleno centro, en corazón del centro comercial de la ciudad, un joven de la vecina ciudad de Varadero, Varadero es una ciudad que está pegada a San Pedro, a 30 kilómetros campo de por medio, digamos. Este joven viene desde Varadero a esa hora a encontrarse con una chica, con una mujer con la que vi intercambiado mensajes a través de un servicio de chat, presumiblemente, o en principio en relación a lo que él declaró, para mantener algún tipo de relación amorosa, digamos. Viene desde Varadero en su vehículo, un Toyota Corolla gris, se trata de un empleado de la fábrica Toyota, por cierto. Al llegar a San Pedro, sube a esa chica al automóvil, ella le dice que tiene que ir a un barrio a buscar a su prima y conducen las alrededor de 25 cuadras, 30, que separan más o menos la zona del barrio Hermano Indio, uno de los asentamientos precarios más conocidos en San Pedro, uno de los primeros, de los más grandes, y de mayor conflictividad social pueden registrarse en la ciudad. Al llegar al barrio Hermano Indio, cuando abren la puerta para que la presunta prima suba al auto, junto con ella suben cuatro varones, esto es cuatro personas más para asaltarlo. Le roban algunas pertenencias, no está muy claro cómo logra zafarse de la situación, todo indica que él abre la puerta y escapa, por eso se produce el accidente, es decir, el corola termina envistiendo una planta en la puerta del pasillo del barrio Hermano Indio, que insisto, es un asentamiento precario. Sí. En ese momento, el joven víctima del robo logra dar información a la policía, como la policía siempre tiene móviles más o menos cerca de esa zona, porque suele haber intervenciones a la madrugada, el móvil policial llega rápidamente, lo que sucede y lo que ve el móvil policial al llegar es, yo te acuerdo, chocado contra el árbol, y las seis personas que de su interior salen corriendo rumbo al pasillo intentando escapar. Bien. La policía ingresa al pasillo y ahí comienza lo que ustedes denominaron un tiroteo. Hay un intercambio de disparos en el pasillo, se escuchan disparos, los vecinos dicen, se escuchaba claro disparos de calibre 22, vecinos que evidentemente tienen la capacidad de reconocer... ¿Cómo saben? Están acostumbrados. Este tipo de arma se dispara. Perdón. La misma pregunta les hicimos nosotros el domingo al mediodía mientras estábamos recorriendo el barrio hablando con las distintas partes de este conflicto. Decimos, ¿cómo sabían que era un calibre 22? Claro. No era el arma de la policía. Después sí se escuchó sonido de disparo de la policía. De hecho, en la causa hay un efectivo policial que ayer prestó testimonio ante el fiscal Marcelo Manso, que es quien instruye la causa, porque él, obra en el expediente, disparó para repeler un ataque armado. Sí. Ahora bien. Pero hay un detenido, por eso quiero, digamos, vos me hiciste una introducción muy clara, mucho más de lo que la hice yo, pero quiero saber, hay un detenido de 21 años, si no me equivoco, de apellido Almirón, que él se declara inocente. Ahora, ¿qué participación tiene él en el hecho si el intercambio se dio entre este grupo armado y la policía? En el robo, ninguno. Bien. Porque los que robaron están todos identificados, con excepción de dos. Uno de ellos está en duda, que sería el joven Emanuel Villolobelo, que es el fallecido. Lo que hace este joven es escapar desde el pasillo a través de tapiales y de alambrados y de árboles para cruzar y llegar a la calle que está del otro lado del pasillo. Sí. Para intentar alcanzar la vivienda de sus familiares, que viven a una cuadra y media, para guarecerse. Lo que sucede en el camino es que le disparan cuando cruzaba la calle. Bien. La policía todavía no había cruzado del otro lado, en lo que se reconstruyó hasta el momento, y lo que hay es, por un lado, testigos que dicen que Luis Almirón, de 21 años, que vive en la esquina, a 30 metros de donde le dispararon, cuando se sube a una moto y se va, levanta los brazos y grita, ¡eh, guacho, lo hice cagar! Ajá. Eso dice un testimonio. Bien. Y además hay un testimonio que apareció ayer, el fiscal se tomó 24 horas para la indagatoria de Almirón para reunir elementos que permitan establecer la acusación. Sí. Y lo que consiguió es un testimonio que dice haber visto el momento del disparo. Ahora bien, todavía no hay arma, ayer hubo ocho llanamientos, en la madrugada de hoy había otro tanto, todavía no hay arma, sí, la autopsia, el informe preliminar de la autopsia, dice que fue un calibre 22. El famoso 22, y que murió por un tiro en la espalda, o sea, en la huida a este chico le tiran un balazo. No es en la espalda, sino en la zona costal, debajo de la axila izquierda. Es decir, de costado. Sí, está bien. ya está bien. Gracias.